para mi gente de youtube mire cómo están mis pintajayas voy a montar esas pintajayas en plena producción están estas pintajayas estas son american beauty american beauty mire cómo están ellas ahí están las nuevas que ya pronto estarán ya para ponerle sus tutores, sus gomas miren cómo están ellas para mi gente de youtube miren cómo están las pintajayas miren cómo están ellas mi gente de youtube esas son american beauty miren cómo están ellas miren vamos a seguir por aquí por aquí 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 miren 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 miren